No. No. ¿Quién más sabía de esa dana? Fernando, el veterinario. El de mi cómplice. ¡Pobrecita! ¡Don't cry! Ya estaban escritas cuando yo le entré al negocio. Tengo que enviar un mensaje para la calle para que no se vuelva a repetir. El que traiciona se muere. Y esa ley va para todos. ¡No! ¡Desgraciado! ¡Que nadie la toque! ¡Que nadie la toque! ¡Desgraciado! ¡Motaste a mi marido! ¡Suéltame! 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 ¡No! Lo único que me faltaba era despacharme a ti y a tu vieja. ¡Y González, no te metas! Sorry, eso ya lo hice. ¡Ah! Pudrete en el infierno. Hola, ya sabes quién soy, así que deja tu mensaje, por favor. O sea, te amo. ¿Qué haces aquí adentro? Si te hubiera matado afuera, me habrían dado una sentencia de años. Aquí te vas a morir en una tripulca entre reos. ¿Ahora captas qué hago aquí? ¿A ti te gusta? ¿Hiciste que te metieran personal más para matarme? ¿Dónde está el hijo de mío? ¡Háblame! ¡Arteo! La policía ha visto mucha mía en mi vida, pero lo que le hiciste a mi hija, eso lo va a ser pájaro. Escúchame. ¡Patricio, era mi vida! Yo lo quería matar. No sabía que viera el coche. Bueno, no quería ser así, la verdad. ¿Qué tal lo obligó? Pero todo ha salido a marte. Me confundí que ahí quizás estaba en el coche. Esto es por mi hija. Esto es por Sark. Esto es por la vida de mierda que le diste a Miriam. Y esto es por lo que le hiciste a su hijo. ¡Habla, cabrón! ¡Habla, cabrón! ¡No me mates! Yo te llevo en contra, Benito. ¡Tú lo que quieras! Te lo juro. Ahora sí rogas por tu vida, verá, cabrón. Pero eso no va a pasar, Benito. ¿Sabes por qué? Porque tú mereces estar con esto. No tienes perdón de Dios, güey. Ni tú, ni nadie como tú, cabrón. ¡Mierda! 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 Así ha de haber sentido esa vieja que operaste y que mataste. ¡Ay, mira! ¡Qué facilito me la pusiste! ¿Cómo sabías lo que seguía, canija? ¡Ay, mira! ¡Eh, papi! ¡Levanta! ¡Ay, ya ves, hermana! Tanto que te preocupaste por tu carita. Debiste haberte preocupado más por alimentar tu espíritu. Adiós, Enriqueta. ¡Esta nunca se hará! ¡Esta! ¡Ay, mira! ¡Ah! ¿Qué es esto que está pasando? Esto, mija, es justicia. Acá nada más se está haciendo justicia. Este vino a México dispuesto a quebrarte y a recuperar el chamaco que le robaste. Pues yo no se le iba a permitir, ¿verdad? Tú me pediste su cabeza. Acá está, en bandeja. Era una metáfora, padrino. Sí, mija, pero hay metáforas que la rabia vuelve realidad. Ese cara de sapo le pasó el pitazo a la PGR cuando te atraparon en la frontera y además se juntó con el indio para armarme el teatrito del cardenal. Mira, yo te quiero demostrar con esto que yo creo en ti. Que pese a todo, te tengo ley. Mira, igual tenía que cobrar esta traición, ¿no? Así que tómalo como un regalo, mi señor Acero. El Tuercas me alebrestó las pulgas contra ti. Por él te di la espalda. Por él caíste en la cárcel y pasó lo que pasó. No. Estas broncas hay que cortarlas de raíz para que no vuelvan a crecer. El Tuercas es tu hombre de con... Mira, por mi torpeza, por las tonterías que este baboso me cocinó en la cabeza, fue que te perdí, mi hija. Pero ahorita yo te quiero de vuelta. Por eso quiero hacerte esta prueba de fidelidad hacia ti. Mira. Porque vine a cobrarme la deuda más grande de mi vida. Y tú te vas a morir, Sara. 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 ¡Ah! 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 Sara, esa vieja te quería matar. Y por eso Junio se aventó con ella. ¡El Junio está muerto! ¡Ah! ¡Ay, bueno! ¡No! ¡Valtasal! 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 ¡Véronse! ¡Valtasal! Tú me enseñaste que cada quien escribe su destino. Y tú, indio, escribiste el tuyo el día que mataste a mi marido, Vicente Acero. En su nombre. En el de Elio. Patricia, Junio. Mis padres. Y de toda mi gente que mandaste matar. Por toda la sangre que me has hecho tragar. Y por haber secuestrado a mi hijo Salvador. Voy a hacer lo que nunca me creí capaz de hacer. Matar. Por venganza. Cuando el tecolote canta, el indio muere. ¡Gracias! ¡Gracias!